Estaban unos miquitos que se subían al árbol y la tortuguita trataba de subirse, una tortuguita trataba de subirse al árbol y se caía, la tortuguita se caía. Entonces el mico le dijo a la mica, le decimos ya que es adoptada. ¡Buenas! ¡Buenas! Tengo los mejores chistes, hoy vengo de tortuga, ¿sí ven? Ustedes no saben cuál es o qué idioma hablan las tortugas, ¿no saben? El tortugués. Ese estuvo excelente, padre, lo que pasa es que el padre no lo entendió, sí, sí lo entendió. Imagínate que estaba una tortuga y vio un ratón ahí, y tú la tortuga, así como hablan las tortugas, padre, y le dijo, así la tortuga, la tortuga le dijo al ratón, ¿qué haces ahí ratón? Y el ratón, aquí esperando un ratito. Estuvo excelente, ese estuvo bueno. Imagínate que unos animales zorros, los zorros, eran policías, y le dijeron a, ya atraparon la tortuga, y dijo, no ha querido salir de la casa. No, ustedes no lo están entendiendo, no, no lo están, no, 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 póngale, este sí es bueno. Imagínate que este chiste es excelente. Imagínate que un borracho, un borracho estaba ahí todo herido y golpeado, el borracho dijo, y le mandó la policía ahí, ¿qué le pasó a usted? Todo golpeado, herido, botando sangre. Y digo, ese, me golpeó una tortuga, ¿una tortuga? Sí, porque yo me subí al carrusel. Ahora le dio por romper las bombas, no, 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 yo, y cómo a los otros humoristas no les exigen, es mejor. Imagínate que se estaba cazando el tortugo, el tortugo se estaba cazando, ah, padre, el tortugo, en la iglesia estaba ahí, el tortugo, y entonces, ay, que no aparece la novia, la tortuga no aparece. Y el padre todo asustado, y dijo, ¿qué hacemos? Y el padre era Villavicencio, qué coincidencia. Y el padre era Villavicencio, el padre dijo, bueno, yo tengo otra misa, yo no puedo esperar más. Y el tortugo así todo achantado, y le dijo, no, no, padre, no voy a cancelar, no, así cómo hablan los padres de Villavicencio. Y le dijo, no, no vayan a cancelar, ya llamó a la tortuga, que se demora cuatro horas, está aquí nomás en la esquina. Ese es buenísimo. Padre, ¿usted no sabe cuál es el animal que vive en México? ¿No saben? El acapulpo. Y hablando de eso, ¿cuál es el animal? Aquí ese sí es bueno de animales. ¿Cuál es el único animal que tiene sus dos hijos trabajando? Ya, ¿cuáles son? ¿No sabe la señora? ¿No sabe? Vea, en la fama es el pulpo, porque en la fama tiene la pulpa. Y en la iglesia tiene el púlpito. Uy, qué coincidencia el chiste. Este sí es bueno, este sí es bueno. Imagínate que ahorita en la Navidad, la tortuga dándole un regalo al elefante. Llegó la tortuguita con el regalo al elefante, y le dijo, entonces lo recibió el elefante. Y dijo, no le gustó, ábrelo. Así como hablan las tortugas, ábrelo. Y entonces el elefante abrió el regalo y la tortuga, ¿qué pasa? ¿No te gusta? Y el elefante, sí. Entonces, ¿por qué haces esa trompa? Este es mejor, no, no. Estaba en una... Ay, ferias y fiestas con mis bombas. Imagínate que... Imagínate que este sí es excelente. Estaban unos miquitos, se subían al árbol. Y la tortuguita trataba de subirse, una tortuguita trataba de subirse al árbol. Y se caía, la tortuguita se caía. Entonces el mico le dijo a la mica, le decimos ya que es adoptada. Imagínate que ese jazz, imagínate que en la DEA, en la DEA, agencia de inteligencia en la DEA. ¿Cuáles son los dos animales que más funcionan allí? ¿No saben? Los pollitos y las tortugas. Los pollitos porque los espían. Y las tortugas porque los tortugan. ¿Les gustó o no? No, entonces me... No, entonces... La próxima semana más cuentahuesos. No, no, la próxima semana más cuentahuesos. Mira esto, mira esto. Póngale conmire. Esto es una sola palabra, no me cupo de la hoja. Es, mira. Hipopotomostrosesquipedalofobia. Es el miedo a las palabras largas. Imagínense, se lo juro.